El mundo se encuentra en crisis Tanta muerte nos conmueve Por causa de la pandemia De la COVID-19 De manera responsable Todos debemos actuar Para no enfermar a nadie Un aislamiento social ¡Vaya! ¡Y escucha! La medicina cubana Ha derrochado valor Enfrentándose a la muerte Con dignidad y con honor No miden las consecuencias Donde haga falta ellos van El pueblo lo reconoce Y un gran aplauso le da Tenemos que estar seguros Todo esto pasará Y más temprano que tarde Nos podremos abrazar Nos podremos abrazar ¡Oye! ¿Y qué? Tranquilo que todo pasa Así nos cuidamos todos Cuando se pueda me abrazar Tú cuida de los tuyos Yo cuidaré de los míos Tenemos que entender Que hoy no es como ayer Lo tienes que saber Tranquilo que todo pasa ¡Ay, na' más! Así nos cuidamos todos Cuando se pueda me abrazar No pasa nada De la vida una mala jugada Pero tranquilidad Esto no es cuento de hadas Esto es de verdad Tranquilo que todo pasa Así nos cuidamos todos Cuando se pueda me abrazar Que hoy no es como ayer Es tu impaciencia nada más Tú vas a ver Tú verás Que el abrazo más fuerte del mundo Te voy a dar Pero ahora Calabaza, calabaza ¡Oh! Paciencia Paciencia ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha Mucho cuidado ¡Ajá! Camina con cuidado De manera responsable No estés tan relajado Mucho cuidado Suave Camina con cuidado Abrázame fuerte de lejos No te pegues Que échate pa' hablar Mucho cuidado ¡Ay, yo! Camina con cuidado Sin despreocuparse Que hay que estar bien preparado Mucho cuidado ¡Ay, mamá! Camina con cuidado Chacho Que cuando pase todo esto Te voy a decir Mano pa' arriba y dices Mucho cuidado ¿Qué? Camina con cuidado ¡Ay, camina, camina! Camina con cuidado ¡Ah! Camina con cuidado ¡Ah! Camina con cuidado ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Camina! Camina con cuidado Camina con cuidado ¿Y qué, qué, qué? ¿Y qué, qué? Camina con cuidado ¡Por eso! Camina con cuidado ¡Un, dos, tres! ¿Sabe quién llegó? ¿Sabe quién llegó? ¡Precaución! ¡Bomba! 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 Gracias por ver el video